Tenemos entendido que a nivel nacional también es una jornada tranquila. Nosotros instamos a la población, a los vecinos que concurran a votar, que ejerzan el derecho de elegir de punta a punta del país, porque es muy importante marcar un piso de participación alto en estas elecciones paso para resolver la elección general en primera vuelta el 27 de octubre. Por lo último, una palabrita, un poquito que entra con el humor. ¿Hace cuántos años que viene al barrio Los Paraísos, en Posada, en Miguel Lanús, a votar usted? Bueno, de que tengo el cambio de domicilio hecho a Miguel Lanús debe hacer no más de 10 años, pero de que soy vecino del barrio, la verdad que hace más de 50 años. Gracias. Para Misiones Online, Alfredo, ¿con qué expectativas? Bueno, con muy buenas expectativas. Nosotros entendemos que es una elección tranquila, porque se trata de un aspaso, pero casualmente el único espacio político que está haciendo uso real del aspaso es Juntos por el Cambio. El espacio al que yo pertenezco sí deja en manos del electorado, de los vecinos, que sean ellos quienes ordenen nuestra lista de diputados nacionales para que acompañe a la fórmula Macri-Pichetto en octubre. Así que desde ese punto de vista, con mucha esperanza, con mucha fe, en que transcurra bien la jornada eleccionaria, lo mismo que pienso para el escrutinio provisorio que va a empezar después de las 18 horas, que se dé en armonía, en paz, al no hacer una elección provincial donde rige la ley de lemas, la verdad es que entendemos que el recuento de votos y el proceso de fiscalización en sí mismo necesariamente va a ser mucho más tranquilo que en las pasadas elecciones provinciales del 2 de junio. Y según las primeras informaciones, ¿cómo comenzó la jornada electoral? Bien, tranquilo, en todos lados. Por ahí, como siempre ocurre en todo proceso eleccionario, en algunos lugares las autoridades de mesa no llegan puntualmente o no se constituyen cuando debería ser, estar listo a las 8 horas para abrir, pero siempre existen esas demoras, eso es natural en todo proceso de elecciones. ¿Dónde esperan los resultados? En el local partidario de la calle Troas y seguramente ahí vamos a esperar los resultados.